Hola amigos de este Pepito620, bienvenido a través del canal, el día de hoy vamos a seguir jugando con la historia de Spyro the Dragon Así que vamos a empezar con el tercer juego, que es el remake, así que este fue el primer juego que jugué de mi infancia y diario Pensaba que era el primer juego, pero no, aparentemente era el tercero, y este que? Oh si, son los malvados, los nuevos Tenemos ahora, rinocerontes Ok Andale Por andar desde los milones les robaron todos los huevos Mira No manches, mendigo dragón tonto, le tapó el camino a Spyro Una villana poderosa parece, a ver Hemos conseguido capturar los huevos, Alteza, hasta el último Excelente A lo mejor hasta sirves de verdad para algo Ok Anda, ve a vigilar los cúrgeles Que gacha Oye, yo pensé que era un dragón, pero no es una, como un cocodrilo No la ferry, el este, la villana Yo pensé que era como un dragón, pero no, estoy viendo que es un mendigo cocodrilo Ay, déjalo en atorado, ese mendigo dragón por tonto ¿Dónde están los huevos? En un castillo Pero se tiraban al otro lado del reino de los dragones Encontramos los huevos, pero pesaban demasiado para traerlos Al otro lado del reino, el mundo olvidado Spyro, tendrás que ir tú, eres el único que cabe por los agujeros Sí, adelante, vamos Pero, ¿por qué te trajiste al mendigo tigre este? A tigre toño Mira Está también gordo el buey Oh, oh Oh, oh Busca los huevos y tráelos, Spyro Eres nuestra única esperanza ¡Dalo por hecho! A ver El mundo olvidado, ok Entonces estamos aquí Ahora, ¿cómo voy a hacer estos Estos videos? Puede que los haga de una hora como los otros de la primera serie O puede que los divida por este Por, ¿cómo se dice? Juntando todas las cosas Pero yo sé que no vamos a poder juntar todas las cosas Por la razón de que hay habilidades secretas Bueno, habilidades que tenemos que agarrar Como por ejemplo el revuelo Gladiador Se me hace Se me hace que agarramos una habilidad de Con la cabeza Porque se me hace que no podemos correr rápidamente Algo así Oh, aquí está un huevo Isabel Esa Isabel está mal de la cabeza Ocupan que Ponerla en En escuelas especiales Como dicen No se miraba muy bien A ver Entonces No se como voy a hacer esto Porque se me hace que hay 400 por cada mundo 400 moneditas y un montón de huevos perdidos Ahora, esta es la diferencia de que ya no son huevos Son estos Ya no son huevos Son Ya no son dragones documentales Sino que son puros huevos Así que Tú eres el encargado de recuperar los huevos ¿Eh? Ja, 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 ja Qué patético Mira, dragón Si sabes lo que te conviene Date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado Ahora los huevos nos pertenecen Y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás Además, aunque encontrarás alguno Nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida ¿Te quedó claro? Ya tenemos uno Si voy a perderte por aquí Me voy a enfadar mucho Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada Ah, qué enojona Qué enojona Qué no sabe que la podemos trastemar y hacer en esto En sopa de conejo Porque es una coneja Si me acuerdo bien se me hace que es una coneja Ahí está otro dragón Y es como les digo Esto No vamos a poder agarrar tal vez todo al 100% las primeras veces Por razones de que ocupamos cosas Dirá, por ejemplo, como allí Ocupamos dinero para sacar a Chey Ya se me hace que se llamaba el mendigo canguro No me acuerdo muy bien cómo se llamaba Pero Vamos a platicar con este Tigre Toño Para que nos dé el poder de gladiar A ver Tigre Toño Acabo de encontrar uno de esos portales que conducen a otros mundos Pero tendrás que planear para degradar Oh, muy buen trabajo, vea, terminalo Oprime saltar y oprime saltar de nuevo cuando estés en el aire para planear Sígueme Sí, 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 sí Ya sabemos de ese truco Sí, como les digo Muchos así, muchos poderes Vamos a tenerlos que hacer Platicando con ellos Nos van a dar listas y eso En esa cueva de ahí Vamos a ver qué es Puedes llegar hasta ahí Sí, ahí voy No tienes que estar hablándome Ay, no alcancé No alcancé Pero vamos a agarrar todas estas moneditas Y ahorita vamos a rescatar a Cheylia Porque con ellos nos dan esto Misiones nuevas ¿No? A ver Ahí está No que no No que no podía Eh, hacia abajo Aparentemente sí Este es un poder super vuelo, Spyro Cada vez que camines sobre un poder como este Podrás volar durante unos segundos Unos segundos ¿Por qué? No, un minuto Dos minutos Tres minutos Cinco minutos No, nomás Unos minutos Vamos a agarrar todas estas monedas Porque yo creo que son más importantes Que ir por el huevo por y mientras Para tener el juego casi al 100 Como les digo Ahorita mi meta es Intentar Terminar este El primer nivel Terminarla al 100 Ay, güey Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate A ver Par Ok, aquí tenemos a quien A M Ok, este por lo menos parece que no ocupa atención especial O así nacerán todos los dragones No sé Ok, agarramos todo esto Esta otra caja que ya no nos perdíamos Así que yo creo que ya podemos escapar de aquí Ok Eh, acá Tenemos estas cajas Eh, tenemos dos huevos de cinco Se me hace Vamos a buscar los otros huevos A juntar todas las monedas que podamos Acá esta otra moneda Y de allí nos empezamos a meter a los A los mundos ¿Cómo va aquí? Están estos mundos cerrados Llego tarde a una cena en el albergue Tiki Y encima el portal de mi casa ha dejado de funcionar Aunque a lo mejor se reactiva si eclosiona algún dragón más Sí, 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 sí No tengo No tengo diez huevos Y esa voz que tienes Como pueden ver Las puertas están cerradas Ocupamos mínimamente diez huevos Para poder abrir Así que esa va a ser nuestra misión Agarrar los huevos necesarios Y todo eso Eh, la cosa es Que no me acuerdo ya muy bien De los niveles de estos Ahora, una cosa que me pregunto ¿Se irá igual de De esto de glitchado este juego? ¿O lo habrán reparado? Porque si me acuerdo bien En el En los mundos finales Había muchísimos glitches Esto Cuando la primera vez que lo jugué Me acuerdo Ese fue en el nivel último Donde aparecía el agente 007 Me acuerdo que me caía del mundo Y me mandaba a otro lado Iría a buscarlo Pero no quiero mojarme el pelaje Tal vez podría ser tú Bucea oprimiendo en vestir Cuando estés en la superficie Y también puedes en vestir bajo el agua Manteniendo Ok, ok, ok Entonces hay supuestamente un huevo acá Oh, ahí está Bruce Bueno pues Vamos agarrando de una vez Todas estas moneditas ¿No se ahogará nuestro Spyro? ¡Ahí está cámara! Oye, yo me pregunto ¿No se ahogará Spyro ¿O tendremos poderes Para poder nadar? Esa es la gran pregunta Y aparentemente También Spyro está funcionando Un poquito mejor Que del primer juego Ok, aquí hay más monedas Aquí hay más monedas Vamos Yo creo que ya son todas ¿Verdad? ¡Vámonos! ¿Tú qué eres? Está muy feo Oh, es una foca Lo miro muy feo Ahí está Se me hace que acá debe que haber otro huevo Se me hace No estoy seguro Como les digo Este juego lo jugué hace mucho No me acuerdo al 100% Por razones de que No lo jugué mucho Como les digo Hubo muchos glitches Se me hace que la última vez Que lo jugué Fue antes de venirme A los Estados Unidos Estos son los niveles De Spark ¿Verdad? Agarra esta moneda No quiero leer tu letrero ¡Ay! Tengo una tarea para Spark Nos vemos aquí más tarde Soy Oh Ok, no podemos agarrar Hasta que agarremos más Más huevos Se me hacen Oh, aquí es donde aparece El globo para transportarnos Al menos de que sea la misma ardilla Bueno, no sé si es de ardilla o no Porque Parece ardilla Me imagino que ocupamos un montón de huevos Eh, espérate Nos faltan cinco huevos Pero ¿Qué dice? Aprende a planear Aprende a planearse Quiere decir que El mendigo tigre Nos da Nos da un este Un huevo Bueno, acá no podemos movernos Eh, vamos de acá ¿Cuántas monedas nos faltan? Nueve A ver Dos Shiba, ven para acá Ok Supuestamente la moneda está por acá ¿Oco la dejamos al principio? Oh, ahí está Y con eso completamos el 100% Bueno, pues Vamos a tener que hablar con este tigre Toño Y hacerlo de planear Para planear más lejos Oprime saltar Sí, 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 sí Ahí está Y nos debe quedar un huevo, ¿no? Encontré este huevo Dámelo, pues Ahí está Cotrané Cotrané Ay, un perrito Ok, tenemos cuatro Nos falta un mendigo huevo Entonces Vamos a dar un mundo Como les digo Nos falta un huevo Pero se me hace ¿Qué dice? Dale una Un cabezazo a la roca ¿Cuál roca? A ver Deja, voy a buscarla ¿Será esta la roca? Se me hace que aquí está el huevo Pero no se quiebra Así que vámonos a un nivel Deja, voy a para allá Y ahorita los miro Ok, vamos a la quinta ¿A qué? Quinta soledad Ok, estamos Como en el antiguo Roma A ver Tenemos aquí otro tigre Ey, ¿qué haces? ¿Puedes ser? ¿Puedes ayudarnos? Nos ha invadido una horda De feroces Rhinocs Y han secuestrado al alcalde Tanto así ¿Y tú qué estás haciendo? Méndigo Eres de León El rey de la selva A ver Ahí está otro ¿Tienen miedo? Ahí está otro Eh Tira Tienen miedo Los méndigos No sé por qué Méndigos tigres No pueden Destruir Los de ellos mismos Yo no sé por qué No los pueden destruir No hay nada Por acá Allá tenemos Que hacer otras cosas Antes de ir hacia arriba Vamos hacia este lado ¿Cuántos huevos Hay aquí? Seis huevos ¿A dónde va Méndigo Rhinoceronte? Sí, porque Allá está Alvira Allá está un huevo Este rino Que es muy grande Para embestirlo Tendrás que tostarlo Usando ataque Ok ¿Y por eso Me destruiste? ¿Pero qué tiene Ese rinoceronte Irán nomás? Está muy feo ¿Se golpearon los dos? No, pues wow Esas plantas Me van a dar Un punto de habilidad Se me hace Oh, ahí está Un huevo Rana Rana, rana, rana Rana Ven para acá Rana Ahí está Teníamos que quemarla Ok Hay más moneditas Yo sé que Que fuera Que hubiera agarrado Aquel huevo Pero ahorita Nos vamos a esperar Un ratito Ahí está Aquí está otro árbol Eh, se me hace Que estos árboles Nos van a dar Un punto de habilidad Ahorita que quememos Un montón Porque se me hace raro De que estamos quemando algo Ok, esta es una rana Pensaba que era un Una joya Y ver, ¿tú quién eres? Vanessa Ok ¿Se parece al Segundo que escogimos? Segundo tercero Tú quema Tú quema No hay nada por acá Ok, aquí hay para subir Hacia arriba Primero vamos a recoger Todas estas monedas Y ahorita Los de origen Más para arriba Eh, se me hace que es todo ¿No? Ah, una vida Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ok Vamos a subir esto Porque se me hace Que tenemos que ir Hacia arriba De esa torre A ver Ok Subiendo, subiendo, subiendo Ni modo que bajando Ok, tenemos Ah, no vamos a poder Completar esto Fuera que hubiéramos Rescatado a Chelia Ok Eh, podemos ir Por aquel huevo Ahí estuvo No Oh Pensé que el agua Me mataba ¿Tú quién eres? Miles Miles, Miles, Miles Ah, este salió Gordito Y fuerte A ver ¿Eran todos? Si, con los de Chelia No vamos a poder Hacer esta misión Hasta que agarremos Su Su caja Vamos a tener que venir Otra vez Es como les digo Muchas de estas misiones Tiene uno que Agarrar otras cosas Antes de poderlas Completar Pero bueno pues Como sea Eh, acá arriba Había visto otra cosa Vamos a ir por ella Antes de irnos Que venía siendo Este árbol Y esta moneda Y como les digo Para mí esta Este árbol Van a darnos Un punto de habilidad Ok, cúranos Cada vez que una hada Te lanza un rayo Así Significa que se ha guardado Tu progreso Si tienes problemas Volverás al lugar Donde te lanzaron El rayo Ok En otras palabras Me estás dando rayos Para Para electrocutarme A ver Oh, gran gallino Alteira ¿Qué pasó? ¿Se la comió o qué? Ya se me había olvidado Que tenían este tipo De broma De estos mendigos Aquí los de insomnia Sea lo que sea A ver Que mareo ¿Qué pasó? De veras ¿Por qué se detuvo Aquel que dice El brabuco De la quinta No sé Qué significará Esto Pero aparentemente Salvamos a este Y por eso Dicen el brabuco Oh, si se comió A la gallina Irán Qué malo ¿Tú quién eres? Oh, ese es el alcalde Ok, sabes que Ese es un huevo De dragón ¿Verdad? Sanders ¿Y por qué baila? Lo siento Es el pollo más feo Que jamás he visto El pollo más feo Que he visto Ah, se pasan De la lanza Estos mendigos El pollo más feo Que he visto Ok ¿Qué es esto? Oh, de patinar Encontré este campo De entrenamiento De gladiadores Y es perfecto Para patinar ¿Quieres poner a prueba Tus habilidades? A ver, vamos a calarle Apuesto a que no puedes Atrapar a los 15 lagartos Que hay aquí Ven a verme Si necesitas que un profesional Te dé algún consejo ¿Y por qué no los haces tú? Atrapar lagartos Ok, para ver Que si me acuerdo Ahí va uno Ahí va otro También hay que agarrar Todas estas moneditas Y para ver Que si me acuerdo Muy bien Todo irá Ahí voy Lo bueno Que no nos quita nada El único problema Que todas las monedas Están todas Están para todos lados Y no sabemos Donde están las cosas A ver Sigue corriendo Méndigo Sigue corriendo A ver Acá está otro ¿Sabes qué? Tú por burlarte A ver Ahí está Ah, me caí Oh, tengo que agarrarlo Con patineta Oh, ok, ok No sabía eso A ver A ver Se me hace que aquí hay tres ¿Otra vez? No manches Sente acá Ya me hiciste de enojar Allí ¿Por qué Si volé hacia arriba Y no Volé hacia arriba Para matar el otro? Ira ¿Qué estoy haciendo Diferente aquí Que acá? Ira Pensé que había caído Derecho Pero no Ok Allí está un colgado Que me imagino Que ya sé Cómo agarrarlo Pero nos faltan Cinco Creo Me imagino Que acá debe Que haber Son dos Mira Son dos Ok Ah, no le pegué Pensé que lo había pegado ¿Otra vez? Wow Que bueno salí para patinar Bueno pues Nunca fui bueno para la patineta Intenté aprender Pero nunca Tuve la habilidad Para la patineta Yo Ok Ahí está Este Nos falta Uno Que viene siendo El que está allá arriba A ver Cómo le hago Para llegar otra vez Para arriba Ahí estuvo Oye Eso estuvo genial Mientras patinabas Encontré esto En una madriguera Ok Quiere decir Que también estuvo Patinando El Emily Hay otro Que parece Que no sabe Hablar Bien Si consigues Atrapar a todos Los lagartos Sin caerte Antes de que se Acabe el tiempo Yo podría Conseguir Otro huevo Ok Vamos a calarle Vamos a calarle Vamos a calarle Son quince Sin caerme Eso va a estar Bien de la patada Ok Ahí están Un poquito más Acá hay cinco Vamos a eliminar A estos Ay Me caí A ver Para ver Que si no me caigo Ok Ahí estuvo Ay 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 Ya van Casi diez Ok 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 Muy bien Muy bien Muy bien Faltan dos Y se me hace Que son Los que están Acá arriba Vengan Para acá Ustedes dos Porque quiero Otro huevo Ahí estuvo Finalmente A la segunda Y mira Había otro huevo En la madriguera Pues fíjate bien Tú que puedes Meterte a las madrigadas Fíjate Para ver Que si encuentran más Tal vez nos encontramos Los que son Cuarenta huevos Hay otro Méndigo perro Ok Es la única moneda Que habrá O habrá más Bueno pues Aparentemente Ya tenemos Todas las monedas De este lado Así que vámonos Salta hasta Rampusel Ok Se me hace Que Aquí nos Lo que nos hace Falta aquí Ocupamos A A A Chira O como se llama La mendiga Canguro Que está allá Arriba Les dimos Su merecido Si no fuera Porque eran Dos contra Uno Los habría Vencido En un Dos por Tres Cállate Méndigo Cobarde Porque eres Un mentiroso Te andaban Siguiendo Y tú Andabas Corriendo Oira Acá está Una gallina Gigante A ver Mira, ahí hay un pollo Espero que no sea el único que queda ¿O no lo podemos quemar? No, pues wow ¿Qué hay para acá? ¿Nomás una sola moneda? ¿Y qué es lo que nos dice? A ver ¿A quién le corresponde? El canguro Shea ya está detenida por su Servidora Vuelve dentro de unos años la hechicera Oh, ok, 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 ok La encarcelaron Ahora, con los árboles Hay un punto de habilidad Quería ver para ver si los podíamos agarrar Pero no, no me encuentro ni un otro árbol Sin quemar Menos de que esté uno acá arriba Oh, aquí está el árbol, mira Y con eso deberíamos que agarrar un punto de habilidad No, mira, punto de habilidad obtenido Ok, 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 ok Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo se da los puntos de habilidad? Nos vamos aquí Y ahí dice Quinta Soledad, quema todos los árboles El otro que dice Quinta Soledad, récord de circuitos de patineta No sé qué es lo que tenemos que hacer con eso Pero me imagino que tenemos que hacerlo en un tiempo exacto Ocuparía que fijarme cuánto tiempo es lo mínimo Que ocupa uno que terminarlo Pero vamos a rescatar a Cheria, yo me imagino Para poder terminar este mundo al 100% Porque, como les digo Estos mundos de Spyro, si quiero terminarlos al 100% Tengo que hacer otras cosas en otros mundos Así que nunca los va a poder terminar al 100% Es el único problema Y saben qué amigos Esto, no quiero hacer muy largo de estos episodios Lo vamos a dejar aquí por el día de hoy Espero que les haya gustado la introducción de Spyro el Dragón Si les ha gustado Spyro el Dragón No se les olvide dejarle un like al video Suscribirse al canal Y con eso dicho Ahí los miro hasta la siguiente Bye, bye Mendiga perra, cabrona A ver, a ver Caliéntate, caliéntate, caliéntate Caliéntate Sí, caliéntate, caliéntate Baila Baila para Spyro Baila, baila, baila Mira, está bailando Mira Mira, mira Está bailando Mendiga perra Ay, Dios mío